Conseguir la primera victoria costó mucho, en el último minuto, en la última jugada del partido municipal, se sacó el peso de encima de no poder ganar en el torneo del Inca Copa Movistar y hoy vive una semana en calma. Éramos conscientes de que este partido era el que teníamos que ganar, ¿no? Cienciano que venía bien, pero de local ya nos tocaba sumar de a tres, porque ahora nos toca irnos a Arequipa, regresar a Lima y tenemos dos salidas de nuevo, así que va a estar difícil. Por primera vez en la temporada, Municipal saldrá a provincia para enfrentar a Melgar. Los ediles ya planean cómo jugarle al equipo de Reynoso y confían en sacar un buen resultado en Arequipa. A todos el tema de ir a buscar el partido se hace más difícil porque dejas más espacio atrás, por ahí no encuentras el gol rápido y te llenas de ansiedad. Ahora la idea es que Melgar se preocupe de eso, nosotros mientras más rápido pase el partido, mientras pasen los minutos, la preocupación y las necesidades de ellos.